Es que son los que han quedado en el bosque Chambroso, ahora se lo quitamos vos Regresamos, vean Mira Wendy, descontoma que no te... Regresamos Ah Wendy ¿Tienes un reclamo? ¿Para mi? El boladito Thank you ¿Puedo probar esa bolada? Para Damián Eso no es que he hecho No es que es pepinesa ¿Qué pasó? Está pálida ¿Qué pasó? Digo Ah ¿Por qué? Ah ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A dónde? Niño venga Venga, venga para acá Venga para acá Venga para acá ¿Y el cual? Ah En Familia Plus Deja lo que viene para acá Deja lo que... Venga para acá Venga para acá Niño 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 Venga para acá Venga para acá Míreme Míreme Me pateó todo el... Me pateó todo el... Me pateó todo el pan este güey Niño 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 ¿Y usted por qué anda saliendo en otros canales? Niño Gerson Gerson Anotame a la mamá por favor Gerson A la mamá anotame Menos 40 Ja 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 A la mamá y a la tía política Uno, dos, tres No porque yo he salido ahí también Yo soy parte de ellos también Ah pues a los dos anotame 40 por él y 40 por ella Por Damián lo hago No importa, 100 poneme Claudia Vaya gerson Debe una besita No traigo Ey y el tenedor ¿Y el tenedor? ¿Yo hice? ¿Cien? ¿Cien? Si no lo pones a vos, lo voy a poner yo Ja 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 Ey manochis El día del pago ya veo Wendy Y si ayer no te la clave No sé si vas a quitar Ja 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 No sé si me estabas diciendo de verdad de mentiras ya ya hablando si ya fue de paja porque vaya todo el mundo sabe de que obviamente en un canal hay esa regla de descontón verdad exacto vaya ahorita vamos a poner a prueba y estamos a poner a prueba quien ha recibido más descontones yo no recibo en el acto que está donde le está para acá ha sido vaya vamos a poner vamos a ver que ni cuántas veces ha recibido descontón no de lo que a veces yo le presto y usted me dice que le descuente no descontones de que por no llegar porque llega tarde está ya quieren recibir ya uno vaya ninguna ninguna ningún ningún descontón ok me llega va bien va bien va bien hasta la fecha y celda por llegar tarde o por no ir a grabar por no ir por no ir a grabar por no ir a grabar por no ir a grabar porque no porque yo digamos que estaba bien que tiene que cortar la plática por también por tarde digamos cuántas veces unas 4 no no porque por ella surgió la ley no 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 claudia no porque tampoco por llegar tarde no es así como que la gran cosa está no pero no lo que te quiere decir no hija lo que lo que usted le quiere decir a ella es que vos pensás que te está diciendo que todos los días llegas tarde y no del trayecto desde que estás en el canal ya son varias veces pero no de no pero más o menos usted no tiene de todo el tiempo ha sido en casi cuatro años tres años tres cuatro casi digamos por no llegar a grabar se salva la teta la que ni hay yo a buscar setas vos pecados que no te salves solamente que yo tenga digamos algo que hacer definitivamente pero pido pido más que todo por los niños o sea por los niños o sea por los niños ya que qué cosa de la escuela no pero dije vaya digamos vaya pero por no llegar a grabar así no llegar a grabar quizá los que más han recibido es gerson y chepe la cindy sí pero ha sido poco por no llegar a grabar porque casi siempre pide permiso creo que en los casi cuatro años que tengo de no estar en el canal creo que no llegar a grabar creo que ha sido como tres cuatro quizá un poquito más por bien porque hubo un tiempo donde vos te agarró medio raro cuando usted estaba enamorada se acuerda donde está que te valía casi siempre que te valía hola miki allá allá balonzo con la amy como no hay agua en la ciudad balonzo pues sí por ejemplo vos de no llegar siento que no ha sido muchas de llegadas tarde creo que lo más dos creo que fue que las tengo bien presentes que fue para el cumpleaños de la brenda y no sé para mi cumpleaños fue para mi serenata fue para mi serenata usted no usted no llegó se acuerda que bien hasta habían ido la manera ya cuando usted llegó bien si uno para que se muerda también la vez pasada de que iban a ir a no sé dónde y la cindigo tarde usted ya se habían ido no miren yo yo siento que yo yo no me he llegado tarde pero esa no le compete porque la Wendy había puesto una hora en el grupo y como ella no fue allá abajo entonces no vio cuando después la Wendy puso la otra creo que fue error mío también o sea no abrió el whatsapp o sea no volver a ver no lo justifica o sea porque siento que fue error mío porque tarde así de decir yo no voy a ir que voy a ir súper tarde no pero yo bajé la pestañita y se han fijado usted que cuando no baja la pestañita ve ahí lo que dice y cabal sólo el 2 y ella no me va a meter cabal el 2 estaba yo seguí lavando después volví a bajar la pestañita y seguí el 2 yo me quedé aquí a las 2 de la tarde y a veces le puso todo uno para que yo tengo esa ventaja por eso pregunte digamos en la noche para que ahora van a grabar digamos así va y que a veces a la Yen se le olvida y a veces yo a la tija de la noche esperando y fíjense que yo a veces a veces así de repente si a veces yo me meto al whatsapp y checo cuando ya está Wendy y a veces Wendy le digo y vos porque no has mandado la obra a mandarla y le digo lo que yo estaba esperando y a veces cuando a la noche hay que poner un descontón para ella también ajá a la regla ¡Venga! 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 a las 8 de la noche venimos como a las 9 y media sí por ahí entonces yo venía manejando y cuando nomás vine vi el mensaje de la Kenny este dije le pregunté yo a la Claudia que cuántos videos había y eso se me hizo extraño a mí porque dije yo yo escuché que la Claudia dijo que no tenían videos a mí también me dio extraño eso que no vamos a grabar o sea yo preocupándome por algo que ustedes ya tenían solucionado lo que pasa es que como fuimos a grabar y grabamos en la pizza es que miren yo les voy a explicar una cosa ustedes subieron descanso sábado ¿verdad? ajá ok pero nosotros o sea nosotros grabamos entonces cuando nosotros grabamos salieron unos videitos ahí entonces ya siempre trabajaron en el video exacto siempre trabajamos entonces yo le dije a la Wendy ya que ni modo hay video luego descansémonos el domingo le dije es que era el sábado yo no lo descansé ajá siempre digo el sábado ajá ajá pero que yo el sábado no lo descansé me tocó que ir al banco ajá fui a hacer una cola horrible al banco ay pues si no descansó es que cuando es el juez y que le toca hacer las cosas a uno es para que lo descansan para arriba y para abajo es que yo siento que el día descanso y ustedes salen no descanso no veníamos como a las dos y media quizás vea vea el cámaro el de cámara no